acá en el Mall Plaza de los Ríos, porque ManosPatagónicas.cl, el mercado de la Patagonia, esta cooperativa de Palen y Futaleifu se va a trasladar en un showroom que se va a realizar el día sábado, 30 de septiembre, durante todo el día. ¿Qué le parece? Usted va a poder ir a comprar productos típicos de la Patagonia. Este es un proyecto financiado por el gobierno regional de Los Lagos y ejecutado por la Escuela de Turismo, ¿no? De la Universidad Austral de Chile, a la cual le enviamos un cariñoso saludo, ahora que están de celebración. Están celebrando sus 63 años, ¿no? La Universidad Austral. Bueno, yo me encuentro con el profesor Fernando Droppelman, quien es académico del Instituto de Bosques y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile y además es prodecano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Nos había quedado un tema en un tintero, ¿no? Claro, bueno, yo recién estaba explicando de que, bueno, finalmente el tema de los cruzamientos controlados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno es capaz de producir cierta cantidad de semillas de madre y padre conocido. ¿Ya? Por eso se llama cruzamiento controlado, produce una familia de hermanos completos. Y bueno, entonces la otra fase era tener un sistema de cómo multiplicar masivamente esas semillas. Entonces, para eso se desarrolló toda la fase de este mismo proyecto de propagación vegetativa usando mini estacas. Uno la hace germinar, se genera una plantita, esa plantita uno la corta y la transforma en un cetito, una planta madre. Y de ahí se saca unas mini estacas que son como de 6 centímetros y se colocan en unos ambientes especiales en invernaderos. Nosotros tenemos unos invernaderos aquí a la salida... ¿Sur? Norte. Norte, ya. Donde está el Centro Experimental Forestal nuestro. Ya. Y entonces ahí tenemos cuatro ambientes en los cuales se desarrolla todo el protocolo con lo cual esto se puede formar. Hoy día, de las empresas que participaron con nosotros, entre las cuales empresas forestales, digamos, como Arado, como Asisa, y viveros, hay un vivero en Angol, un vivero en Chillán, otro vivero acá en la región. Se han producido más de 400.000 plantas con este sistema. O sea, hoy día ya está totalmente operacional. ¿Ya? Y hay una línea que también es súper interesante. Usted tuvo cuatro líneas de trabajo en este proyecto y una de estas otras líneas es todo lo que es el tema de genotipificación, es decir, el desarrollo de marcadores moleculares para hacer trazabilidad genética de este material. Ah. Y en eso nosotros presentamos una patente. Está presentado y se ha desarrollado todo un sistema de análisis de ADN, igual como cuando alguien quiere verificar paternidad, también lo podemos hacer con los plantas. ¿Y qué obtenemos con eso? Eso, lo que a uno le permite, bueno, se tienen múltiples aplicaciones. La primera aplicación es verificar que estén funcionando bien los procesos. Por ejemplo, si nosotros hacemos cruzamientos controlados, es decir, sacamos polen de un árbol, aislamos las flores femeninas de otro y se aplica, ¿no es cierto? Y esto se hace con muchos ejemplares y muchos distintos cruzamientos. Uno podría decir, bueno, y nos habrán equivocado. Entonces nosotros, si uno germina las plantas, uno podría verificar si efectivamente dicen los datos lo que dice el ADN. Ah. Y uno podría decir, sí, efectivamente la mamá es el árbol 5 y el papá es el árbol 18. ¿Y por qué es tan importante conocer los padres de las especies? Porque como aquí se hacen procesos de selección, aquí hay una etapa que hemos explicado muy sencilla, digamos, pero si uno quiere seguir los programas de mejoramiento para adelante, es muy importante conocer. Es muy importante, porque uno va haciendo selecciones y va haciendo nuevos cruzamientos. Entonces una de las cuestiones importantes, por ejemplo, es no cruzar entre hermanos. Entonces si hay un problema de identificación dentro del programa, uno en una fase siguiente podría estar, o incluso en esta, podría estar sacando polen de un árbol y aplicándolo sobre sí mismo. Y eso es nefasto. Por supuesto. Uno, que normalmente no se obtienen semillas, y dos, si se obtienen, salen muchas plantas aberrantes. Bueno, yo los quiero invitar para que vayan al Fioria Restaurant, es un restaurante maravilloso, un viaje a su palabra, ubicado en Carampangue, acá en el interior del Casino Dreams, Carampangue 190. Llame al 632-6929-48. Nos vamos a un tema musical y volvemos enseguida acá a Avenida Conquistador.